La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ya acordó el lugar y la hora para el traspaso de mando del próximo 1 de junio. La Junta Directiva por unanimidad acepta la sugerencia de los dos grupos, gubernamental entrante y saliente, y le delegan a este servidor que cualquier decisión relacionada con ese evento de aquí en adelante la pueda tomar por la premura de la toma de decisiones. Y yo con gusto les he agradecido y les he dicho que vamos a estar atentos y al servicio de que todo este evento revista la solemnidad que merece. Hemos delegado al presidente Norman Quijano para que él pueda tomar las decisiones respectivas con todo aquello que se necesite. La hora ha quedado ya estipulada por las comisiones que han venido reuniéndose a las 9 de la mañana el 1 de junio.